Y al otro lado del mundo, en Europa, la tormenta Eleanor sigue causando estragos. Miles de hogares en Reino Unido se encuentran sin luz como consecuencia de los vientos de más de 128 kilómetros por hora que azotan a Gales, Inglaterra, el sur de Escocia y gran parte de Irlanda del Norte. El noreste de Francia también sufre los embates de este fenómeno climático que deja inundaciones y miles de hogares sin electricidad.